Vamos con la cuarta ciclista Esperanza Aguirre, esto más que verano azul, se parece a los cuatro ciclistas del apocalipsis. Ha dicho Esperanza Aguirre que ella ha vuelto a la política, ha vuelto como vuelven los zombies, porque tiene miedo de que lo que ocurra en Madrid sirva para que Podemos gane las elecciones generales. Hay que reconocer que un poco más lista que Aznar, que Rajoy y que Rodrigo Rato es muy aguda, señora Esperanza Aguirre, pero le va a salir mal, porque dentro de dos días la nueva alcaldesa de Madrid se va a llamar Manuela Carmena y el nuevo presidente de la Comunidad de Madrid se va a llamar José Manuel López. Mala suerte, señora Aguirre. El único voto útil en este país para parar al Partido Popular es el voto morado, es el voto a Podemos. No hay más voto útil por una sencilla razón. Nosotros sí nos atrevemos con el Partido Popular. Nosotros traemos el cambio.